¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al senador federal de Morena por el estado de Zacatecas, el senador José Narro Céspedes, a quien le mando un abrazo a la distancia. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Vicente, me da mucho gusto saludarte. Un gran saludo también a todo el auditorio de este importante espacio de Sin Censura. Saludos. Saludos. ¿Cómo va la cosa en el Senado? Porque muchas veces nos perdemos en el grito de Lili Tellez, en el llanto que no sale de Kenia López-Rabadán, en el cagajo de Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, pues hay que portarnos serios y hablar de la agenda legislativa, senador. Así es. Bueno, pues estamos enfrentando a una derecha que no tiene propuestas, que no tiene proyecto, que se ha dedicado fundamentalmente a buscar, atacar, denigrar, difamar, calumniar, tumbar todo lo que no le parece, todo lo que no está de acuerdo. Una derecha que se ha visto afectada por la corrupción que había antes y a la que estaban ellos acostumbrados. Una derecha que gobernaba con la impunidad, que gobernaba de la mano prácticamente con la delincuencia organizada. Una derecha que había sostenido privilegios para ellos a cuenta y a costa de la pobreza, del abandono, de la marginación de la mayoría de los mexicanos. Un país que estaba prácticamente en bancarrota, fijo, con alfileres a nivel nacional. Un país que teníamos enormes dificultades, una gran deuda, todas las empresas del Estado prácticamente en quiebra. La Comisión de Electricidad, Pemex, importábamos el 80, 90% de los combustibles del país. Habíamos entregado la energía eléctrica nacional a las grandes empresas transnacionales, sobre todo el grupo de los grandes consumidores del país. Y le habíamos dejado la carga de la transmisión, de la conservación, del mantenimiento al Estado mexicano. Prácticamente para que pusiera la comisión al servicio de estas grandes empresas y para que se dedicara a atender a los pequeños consumidores que están en los lugares más remotos, más abandonados del país. Pero prácticamente provocando que la comisión fuera inviable, insostenible y que al final los números rojos de la empresa, pues, llevaran a la quiebra de la empresa y que las mismas empresas privadas terminaran prácticamente asumiendola, comprándola. Y esto nos iba a ir llevando, pues, como pasó en la década antes de los 60, cuando López Mateos había decidido nacionalizar la industria eléctrica, cuando sólo el 35% de la población mexicana tenía el servicio de luz eléctrica, porque no le convenía a las grandes empresas llevar la luz eléctrica a aquella población de escasos recursos, que no era costeable, no era negocio para ellos llevar la energía eléctrica. Y bueno, teníamos seis refinerías prácticamente en quiebra, desmanteladas, saqueadas por la derecha cuando gobernó, paralizadas, ¿no? Por eso prácticamente no teníamos refinación. Se había caído estrepitosamente de 2.400.000 barriles diarios de petróleo. Se ha estado cayendo también la explotación petrolera a 1.600 barriles diarios cuando se fueron como gobierno. Prácticamente eso reflejaba el abandono. Dependíamos de la importación de combustibles, aunque producíamos algo de petróleo. Las refinerías estaban prácticamente paralizadas, porque el objetivo de ellas era igual que con la comisión terminarla de rematar y de vender a las grandes empresas internacionales de la industria de los combustibles, a nivel nacional de las gasolinas y de los lubricantes. Hoy, pues México se ha puesto de pie, se puso de pie a la Comisión Federal de Electricidad, se ha logrado impulsar la generación de energía eléctrica alternativa, sobre todo todas las plantas y todas las presas hidroeléctricas que estaban abandonadas se han estado modernizando. Hoy se está instalando la planta de energía solar más importante de América Latina, que está en Puerto Peñasco. Ya se está levantando la segunda etapa de esa planta en Puerto Peñasco. Y hay otros campos de energía eléctrica en Sonora muy importantes. México también se ha descubierto cantidades muy importantes de litio, sobre todo ubicados en el caso de Sonora y Chihuahua y Zacatecas, San Luis Potosí. Sobre todo en ese cinturón se han localizado mantos, yacimientos importantes también de litio para México. Y eso también fortalece a nuestro país como parte de toda una estrategia de soberanía energética nacional. Y hoy, bueno, se compró una nueva refinería en Estados Unidos, ya son siete refinerías, vamos por la octava con la de dos bocas, vamos a andar produciendo cerca del 80%, 90% de los combustibles que se consumen en el país a fines de este gobierno. Bueno, eso nos da cuenta, pues, de la importancia y de lo estratégico de este tema, y cómo hemos ido recuperando nuestra soberanía energética a nivel nacional. Y bueno, también en el tema de la energía eléctrica, igual, bueno, pues hoy con la compra de 13 plantas a Heredrola, vamos a poder producir cerca del 69% de la generación de energía eléctrica en el país. Y eso también le da un marco, margen importante al Estado mexicano para ser el conductor de la política energética, de la política eléctrica y petrolera y de combustibles en México. Y hemos ido fortaleciendo la generación de energías alternativas, vamos caminando. Lamentablemente, pues, no se pudo avanzar lo que se hubiera querido en la reforma energética, pero con lo que se tiene, tenemos los elementos sustantivos para poder ir sentando las bases de un México más sólido, más digno, más de pie, más fuerte, que nos permite tener más independencia, más soberanía y poder decidir más nuestro destino, nuestro depender menos del exterior y tener más en nuestras propias manos estos temas tan importantes para el desarrollo nacional. Sin pretender sacar la bolita mágica, ni nada por el Estado. Senador, ¿será López Obrador el presidente de la soberanía energética? Nacionalizó el litio. Está hablando de una segunda nacionalización con la compra de las plantas de Iberdrola. Ahora, por fin se construye una refinería en nuestro país, aunque le duela a la oposición, en el caso de Dos Bocas, se compra la de Deer Park. ¿Será ese el legado de Andrés Manuel López, o el legado más importante de Andrés Manuel López Obrador desde su perspectiva, senador? Pues yo creo que es el legado más importante de la política de Andrés Manuel López Obrador, junto con el tema del bienestar, buscar que como política social el bienestar sea un derecho para todos los mexicanos, creo que es muy importante, con todos estos programas de apoyo que han estado destinados sobre todo a sectores que habían estado abandonados y olvidados por los gobiernos neoliberales, porque lo sentían como una carga, no como una inversión, lo sentían como un gasto, más que como un impulso al desarrollo y el trato humano, un sector que habían dejado prácticamente abandonado, olvidado, en la miseria y con un montón de problemas que eran y que son los adultos mayores, que son también los jóvenes que los habían dejado prácticamente a su suerte, hoy con todos los programas hacia los jóvenes, pues está buscando recuperar y reintegrar, reinsertar socialmente a los jóvenes en el desarrollo nacional y también, bueno, a las madres jefas de familias, otro sector también muy importante que se está atendiendo por el Estado mexicano. Se canceló el programa de estancias infantiles, pero se está apoyando a las madres jefas de familia, fue lo importante, y también el apoyo a los discapacitados, que antes pues era como una limosna, lo que se les daba, hoy tienen un programa y tienen derechos, derechos sociales, derecho al bienestar también como un sector importante, y aparte ha habido cambios legislativos fundamentales en donde ahora las empresas y las instituciones gubernamentales quedan obligadas a contratar a discapacitados como parte de sus esquemas de control y para atender las acciones afirmativas necesarias para construir un México más justo y más importante. Senador, tú siempre has sido frontal y yo siempre te he preguntado cómo pienso las cosas, cómo ves a este INE que recibe a Guadalupe Tadej Zavala y a ese INE que se libra, yo lo dije pues, se libra de Lorenzo Córdoba y de los Ciro Murayama, por cierto, una grosería que Lorenzo Córdoba y sus muchachos le hayan perdonado una multa muy, se habla de por lo menos 500 millones de pesos, muy grande al PRI de Alito Moreno con aquello de que son brothers, así los exhibió Laida Sansores, la gobernadora de Campeche en sus martes del Jaguar, bueno, y en este caso también preguntarte tu opinión acerca del anuncio que hace Lorenzo Córdoba de que se va como colaborador de Latinos, hazme tú el favor, senador. Pues yo creo que la verdad es que él debería haber guardado distancia, por lo menos un año, dos años, después de que se retira, porque pues creo que era importante guardar silencio, él desempeñó un cargo importante y era necesario que después de ese cargo importante la información privilegiada con la que pudo contar no fuera usada en forma inadecuada, no fuera usada políticamente. Él y ellos se habían convertido al interior del INE, no en un árbitro, sino en parte del conflicto, en responsables del conflicto que está viviendo el país sobre el tema de la reforma electoral que se hizo por parte del Congreso Federal. Ellos atizaron, ellos tomaron partido en el tema y bueno, era claro que ellos se sentían afectados, pero se sentían afectados porque habían contado y contaron con enormes privilegios que nunca quisieron disminuirlos, nunca quisieron adecuarlos a la política nacional de austeridad, que es una demanda del pueblo mexicano, para poder lograr que esos gastos innecesarios de línea pudieran ser usados para atender las prioridades y las necesidades básicas para el desarrollo nacional y para la población que más lo necesita. Y bueno, pues el discurso es de que se quería tocar al INE, que se quería afectar al INE, cosa que no es cierto, o sea, nosotros como senadores... Ahora no solamente tocan al INE, quieren golpear al INE y si no, pues ahí están las noticias falsas contra Guadalupe Tadei. Así es, así es, porque hoy ven a Guadalupe Tadei como un obstáculo para sus intereses, para sus gentes que todavía dejaron ahí al interior del aparato. Yo espero que se reconduzca, que haya una nueva política del Instituto Nacional Electoral y sobre todo con este hecho de que ellos fueron los principales demandantes ante la Corte, creo que el INE, pues ok, los partidos tendrían razón para ir ante la Corte, pero creo que el INE debería de esperar la resolución de las instancias e instituciones del Estado mexicano y el Congreso dio una respuesta, hizo una función que le tocaba, que nos tocaba, que era hacer las leyes y dado que hubo impedimentos y dificultades para hacer la reforma constitucional, pues avanzamos en este Plan B, que muy acotado, pero logramos también que parte de los objetivos se pudieran cumplir a través del Plan B. Esperamos ahora que la Corte resuelva con prudencia, con medida, que no actúe con el hígado, sino que actúe con la legalidad. Nosotros sentimos que cuidamos, precisamente el elemento más importante de inconstitucionalidad que teníamos era este tema de la transferencia de votos, cuando se planteó que se pudieran transferir votos a los partidos más pequeños para que pudieran mantener su registro, y eso alteraba la voluntad de la gente en cuanto al sentido del voto. Si yo voté por un partido, mi voto no me lo puede mover a favor de otro partido para tratar de lograr que ese partido tuviera su registro. En eso estuvimos de acuerdo y al final por eso se modificó este artículo, que era el que estaba en la forma constitucional. Creo que lo demás, en lo fundamental, se mantiene como un buen ejercicio y como un buen instrumento para la construcción de la vida democrática del país. Sí se buscaba evitar los gastos superfluos. ¿Qué fue lo que se evitó? Pues nosotros tenemos dobles órganos electorales, tenemos el órgano del INE, pero también tenemos los órganos electorales en los estados. Los partidos reciben una prerrogativa nacional y reciben una prerrogativa también estatal. Y bueno, pues lo que se busca es crear un sistema nacional electoral y evitar la duplicidad de funciones y evitar la duplicidad de gastos a cuenta y a costa de los sectores que más lo necesitan, porque esos recursos no hay que seguirlos dilapidando. No era posible que tuviéramos una estructura estatal y tener una estructura también nacional que prácticamente sea las mismas funciones y las mismas tareas. Hoy lo que se está planteando en la reforma del Plan B es crear un sistema nacional electoral único que permita ser más eficiente, más eficaz y evitar la duplicidad de funciones y lograr ser más eficiente, más transparente y andar pasándose la bolita y las responsabilidades. Lo voy a preguntar así como bien. Con la salida de Lorenzo Córdoba del INE y el papel que estaba jugando de confrontación, de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿será que Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, estará dispuesta a asumir ese rol, senador? Sin amarrar navajas, sin raspar muebles, pero hay que hablar sin censura. Bueno, yo espero que Norma Piña conduzca a la Corte que no se ha hecho en estos últimos momentos, en estas últimas semanas, no se ha hecho, pero que se conduzcan con imparcialidad, con legalidad, con objetividad, con certeza jurídica, y que no la Corte se preste a ser un instrumento parcial y medio faccioso a favor de este bloque de contención, o sea, y no a favor de la razón. Creo que el Plan B cumple con el tema de la constitucionalidad en lo fundamental y ellos se agarraron de un elemento que tiene que ver con los derechos humanos porque dijeron que el Plan B iba a llevar el desempleo a muchos trabajadores y ese fue el argumento que usaron para mandar uno de sus recursos a la Corte, que fue el recurso que resolvió Leiles, supuestamente, y que otorga el amparo supuestamente para proteger los derechos humanos de esos trabajadores que era inminente su despido, cosa totalmente falsa. O sea, sí se está planteando un ajuste de cuentas, evitar la duplicidad de funciones, tratar de unir algunas direcciones que se pudieran unir y hacer más eficiente su labor y los resultados que se necesitaban, y evitar un enorme aparato burocrático que fue creado en su momento para pasar del sistema del partido único a un sistema de partidos y que hoy no es tan necesario ese aparato para lograr la transformación. Cuando era el ministro presidente Arturo Saldívar, yo planteaba la necesidad de una limpieza en el poder judicial. Yo no veo por qué deba de dejar de insistir en una transformación, en una depuración en este poder judicial, pero bueno, algunos consideran que hasta las parodias en espacios como Operación Mamut del Canal 11 no deberían de ser permitidas para no tocar ni con el pétalo de una rosa. Norma Piña, yo te pregunto, senador, ¿se puede confiar en este poder judicial, antes con Saldívar, hoy con Norma Piña, que le descongela las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, que le descongela las cuentas a Luis Cárdenas Palomino, señalado como cómplice mayor de García Luna, hoy tras las rejas, declarado culpable de cargos de asociarse con el narco y cosas chuladas en ese sentido? ¿Se puede confiar en el poder judicial del que Norma Piña es la cabeza como ministra presidenta? ¿Se puede confiar en un poder judicial cuando sale de la cárcel Rosario Robles y ahora resulta que nadie tuvo responsabilidad en la estafa maestra? Bueno, parece ser que ese es el mensaje. ¿Se puede confiar en ese poder judicial, senador? Bueno, hay muchas dudas sobre su actuación. Por eso se ha planteado por parte de algunos sectores la necesidad de hacer una gran reforma al poder judicial federal para lograr precisamente cambiar ese tipo de hechos que son lamentables porque lo que hacen es favorecer la impunidad. ¿Qué tan urgente sería esa reforma? Porque el presidente dice que no le alcanzaría el tiempo a él y al menos durante su sexenio ya no. ¿Ustedes desde el poder legislativo insistirían en la reforma judicial ya, hoy? Bueno, yo creo que es un tema que está pendiente. Yo creo que no a lo mejor una gran reforma judicial, pero sí pueden hacer algunos cambios que permitan precisamente acotar o impedir este tipo de resoluciones que afectan al interés público y afectan a la justicia, a la impartición de justicia y afectan también a combatir el tema de la impunidad. Senador, ¿cómo ve la agenda legislativa rumbo al 2024? Porque pareciera que todo se va cerrando desde la oposición al ruido, al veneno y desde el interior del movimiento también, ¿no? En este proceso interno que definirá al candidato o a la candidata del movimiento rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. ¿Qué advierte en esto que resta del 2023 y el 2024, José Narro Céspedes? Bueno, vamos a vivir un proceso intenso, difícil, duro, porque también lo que se percibe es que México, no nada más en México, estamos viviendo la actitud de la derecha mexicana, o sea, no una actitud de propuesta, no una actitud de debate, de diálogo, no una actitud de ver, bueno, pues, en dónde coincidimos y qué podemos construir juntos, sino, pues, la actitud ha sido de confrontación, de confrontación y de más confrontación, y seguramente eso va a intensificarse en las próximas semanas y meses en el país. Pero bueno, vamos a seguir nosotros construyendo esta cuarta transformación, creo que hemos tenido avances muy, muy importantes y este año va a ser año de realizaciones para el país, carreteras, ferrocarriles, trenes. ¿A qué le apostarás tú desde tu trinchera, senador? Bueno, nosotros vamos a buscar continuar en este gran proyecto de la cuarta transformación, apoyando a nuestro presidente y apoyando a nuestro partido, y apoyando a la cuarta transformación, que es fundamental para lograr, precisamente, seguir avanzando en poner a México de pie y seguir avanzando en lograr un México de justicia, un México de libertades, un México democrático, un México de bienestar para nuestra gente, y un México donde evitemos que los sectores, que este tipo de sectores, sigan estando en el abandono y en el olvido. El golpeteo está tan intenso que al secretario de Gobernación lo señalan de tal manera que hasta los, nótese mi sarcasmo, ¿no?, los controla como bancada en el Senado, que ya, de alguna manera, dejó de ser el coordinador Ricardo Monreal. Por cierto, que hace unos días se subió a tribuna a decir que ya había sido conversado el tema y que se abría la puerta para la comparecencia de precisamente Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Gobernación y Relaciones Exteriores, por el caso del incendio en la estación migratoria, este albergue, esta, no sé, lo que haya sido, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39, 40 personas. Y al final, ustedes, bueno, muchos de ustedes decidieron no respaldar esa visión de Ricardo Monreal que abría la puerta a que se convirtiera esto en un circo con la oposición que tenemos. ¿Cómo ve esto? Hoy se reunieron, o se han reunido, en las últimas horas, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal para precisamente revisar la agenda legislativa. ¿Qué se puede esperar de todo esto, senador? ¿Cómo la ve? Bueno, este, yo creo que hay un respeto entre poderes. Adán Augusto, pues, es el enlace del presidente de la República. Los senadores, en su mayoría, su gran mayoría, 85%, 90%, que estamos con el presidente y estamos con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y, bueno, este, entendemos que... ¿Y el otro 10% con quién está, senador? Digo, es obvio que se le iba a preguntar. Bueno, pues, el otro 10% ha estado... Anda chaqueteando. Anda dando la vuelta. usted tan propio y yo tan provocador, pero ni modo. Pues, tenemos que... Pero te quiero comentar que, bueno, pues, la votación se vio. Prácticamente la totalidad de los senadores votaron en contra de la comparecencia de Adán Augusto y de Marcelo, porque precisamente era buscar llevar a Adán Augusto y a Marcelo al Senado para que les pidan su renuncia y para que se cargan a agredirlos y atacarlos a buscar calumniarlos y tratarlos de subajar. Adán Augusto es muy bueno en el argumento, en el debate, pero ¿para qué los exponemos tanto a Adán Augusto como a Marcelo? Creo que nosotros tenemos que cuidar el proyecto y creo que lo que se hizo pues resolvía el tema en lo fundamental que era tratar de que las cosas se hicieran. Creo que se ha demostrado que no somos iguales en el caso del albergue de Ciudad Juárez. Luego, luego es en 24 horas empezaron a haber investigaciones, detenidos y resultados. Se cerró el albergue, se le están fincando responsabilidades y se dispió a la empresa que había sido contratada para el tema de la seguridad y bueno, yo no sé qué tan implicado está el gobierno estatal de Chihuahua, pero podemos pensar que algo tienen que ver con todo lo que ha estado sucediendo ahí o por lo menos fueron omisos y nunca atendieron y nunca vieron, buscaron atender este tipo de problemas que son muy importantes, que son el tema de los migrantes. México se ha convertido en un territorio de paso más que migrantes mexicanos hoy somos un territorio de paso al principal mercado laboral del mundo que es el mercado norteamericano o hacia donde la gente busca llegar para lograr ese modo de vida norteamericano o americano. hoy lo que se plantea es hemos estado buscando resolver el problema México tiene una economía precaria no tenemos las mejores condiciones para atender a los migrantes que llegan a nuestro país pero siempre se ha buscado que se respeten los derechos humanos y se ha buscado ser atentos con ellos y darles un buen trato y apoyarlos en lo que se necesite de nosotros no depende que los norteamericanos que en Estados Unidos se les dé visa de todos nuestro presidente ha intervenido con el presidente de Estados Unidos con Biden y se han logrado acuerdos para que haya una cuota que permita que esos migrantes también tengan solución y encuentren oportunidades en Estados Unidos entonces estamos caminando en forma positiva hoy también tú que manejas muy bien el tema migratorio como no había pasado hace más de 50 años después del programa bracero de México con Estados Unidos no había habido entendimiento en el tema migratorio toda la política había sido una política de muros de puertas cerradas de detenciones de persecución a los mexicanos que van a Estados Unidos y bueno hoy este año gracias a a nuestro presidente gracias a a esa construcción política que se ha hecho desde el gobierno federal donde ha participado sin lugar a dudas Marcelo Ebrard Esteban Moctezuma la Secretaría del Trabajo de México y el presidente de la república encabezando el esfuerzo de la negociación y del acuerdo se logró esta carta de entendimiento para volver a construir este tipo de visas laborales para que los mexicanos sin ninguna dificultad pudieran ir a laborar al mercado norteamericano entonces todavía esto no se termina de regularizar ahorita se están viendo los mecanismos para que esto se pueda operar las reglas de operación las reglas para que esto funcione porque también tenemos que romper con los viejos esquemas que se tenían las empresas norteamericanas prácticamente venían personalmente y contrataban a consultorías a lobbies que se dedicaban muchas veces a extorsionar a los migrantes o a los mexicanos que tenían necesidad quieres ir a trabajar a Estados Unidos aquí me depositas tres mil dólares o mil dólares o tal cantidad y yo te voy a conseguir tu visa y en acuerdo con las empresas pues les daban la visa este y si van a trabajar a Estados Unidos pero eso no estaba normado por los gobiernos se hacía directamente de la empresa norteamericana con este con las consultorías o con grupos o organizaciones que se dedicaban a este tipo de temas hoy lo que está planteando es regularizar y que no haya extorsión no haya cobro de diezmo no haya corrupción no haya manipulación en el programa es un programa muy transparente gratuito se respeten los derechos humanos y que sea posible que los mexicanos que tengan necesidad sobre todo nuestros jóvenes puedan apreciar oportunidades laborales en los Estados Unidos es gracias a esta carta de entendimiento que firmó al final el embajador de México en Estados Unidos Esteban Montezuma y Ken Salazar por parte del gobierno de Estados Unidos representando al gobierno de Estados Unidos aquí en México ellos dos firmaron el acuerdo que creo que es un paso importante que no se había logrado desde hace más de 50 años por ningún gobierno anterior y esto habla tú mencionaste a tus colegas estadounidenses a tus contrapartes estadounidenses hay unos más loquitos que la propia Lili Telles y que estos que hemos mencionado y tanto criticado ¿cómo ves? andan muy alterados ¿es en serio esto del fentanino? ¿o tú ves algunos temas detrás cuestiones por ejemplo energéticos ¿qué ves detrás de esta ¿cómo decirlo? de estas ganas de 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 pleito que traen algunos legisladores yo ya no me imagino ver a a a José Narro Céspedes a qué sé yo a Antares Vázquez a un grupo de legisladores hablando precisamente de aprobar una reforma migratoria en Estados Unidos porque acusarían de que se están metiendo en temas internos ah pero nos tenemos que chutar según la visión gringa que Lindsey Graham y Dan no sé cómo chingado se llama digan que está bien mandar a fuerzas armadas estadounidenses a combatir a los cárteles a nuestro país en violación de nuestra soberanía cosa que se ve obviamente muy lejana pero que crispa la 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 relación que incluso pone en riesgo a los paisanos muchos de ellos de Zacatecas en Estados Unidos por esta visión anti mexicana que se empieza a alimentar en aquellos en aquellos lares no senador bueno tú tú lo comentas nosotros estamos de acuerdo creo que que México no es el problema fundamental el problema fundamental lo tienen ellos mismos en Estados Unidos como han dicho los resultados los que han sido detenidos por la venta de fentanilo en Estados Unidos porque acusan a los migrantes que son los que trasladan la droga en Estados Unidos a los que se han detenido son el 70% de norteamericanos que son los que están metidos en el tema del contrabando y la distribución de este tipo de drogas como el fentanilo el 70% del fentanilo entra a Estados Unidos no por México sino por Canadá entonces también creo que ellos deben de reorientar sus esfuerzos y atender sus fronteras no la de México sino donde realmente tienen el problema y creo que también el gran problema que tiene Estados Unidos es el tema del consumo ellos porque de todos modos la droga va a llegar entonces yo creo que ellos deben de atender su problema de consumo de adicción que tienen en su juventud y en la población norteamericana que es un tema que viene desde la guerra de Corea la guerra de Vietnam que viene del uso de las drogas para la guerra y que viene como un mecanismo también de la droga por parte de los grupos poderosos de Estados Unidos para tratar de mantener el control de la población a través de la adicción y también de tener enormes volúmenes de ganancias y de utilidades porque los que realmente más ganan en este tema son los grupos de la delincuencia de los propios Estados Unidos entonces yo creo que ellos tienen un problema interno que tienen que aprender a resolver y que tienen que atender que es construir una nueva cultura en sus jóvenes lograr generar conciencia en sus jóvenes toda una cultura de prevención que no la hacen tampoco un poco de educación en los jóvenes en las escuelas y creo que también pues debe en todo caso también de proteger sus fronteras no es posible que México esté teniendo toneladas y toneladas de fentanilo en nuestro país y que en Estados Unidos no tengamos ninguna sola noticia de que hay detenciones de fentanilo en los Estados Unidos y millones y millones se mueren cien mil norteamericanos cada año por el uso de fentanilo y entonces ¿quién mueve ese fentanilo? ¿dónde está la gente que mueve ese fentanilo? Por cierto ¿cómo están las cosas en Zacatecas? Senador siempre complicado el tema de Zacatecas por cuestiones de seguridad creo que hay muchos temas y yo le pregunto por ser senador de aquel estado ¿cómo le vas a Zacatecas? Bueno también te quiero comentar que otro de los temas donde no dicen nada los senadores estos norteamericanos es sobre el tema de las armas el 90% el 90% de las armas que hay en México entran de Estados Unidos del mercado norteamericano de las armerías de Estados Unidos y creo que no hay una política lo suficientemente firme y contundente de Estados Unidos para evitar ese tráfico de armas que está originando muertes y daño a la población de México sobre todo por esos grupos de delincuencia que ellos están muy preocupados por buscar enfrentarlos o detenerlos entonces yo creo que ellos deben de detener lo que deben su responsabilidad es detener ese tráfico de armas que se origina en su país y que tiene como destino México entonces creo que eso es muy importante en Zacatecas pues tenemos un gran problema de violencia que está viviendo nuestra tierra nuestra gente que tiene que ver con la disputa de cuatro grupos o más grupos que están ahí en el estado pero sobre todo dos grandes grupos que están en Zacatecas que es la gente de Durango Sinaloa y es la gente de Jalisco que se están confrontando para disputarse disputarse el territorio porque Zacatecas es ahora tierra de consumo de las drogas pero también es tierra de paso Zacatecas es el estado donde pasan las carreteras del Pacífico al Golfo y del Pacífico a la frontera entonces pues Zacatecas es muy importante del Pacífico hacia la frontera y hacia el norte de Estados Unidos sobre todo la parte que tiene más movimiento en su frontera que es la parte de Nuevo León y de Tamaulipas entonces yo creo que es un tema que no estamos padeciendo como diríamos nosotros como decimos Zacatecas nosotros somos los dueños de la cancha de fútbol pero están jugando dos equipos contrarios o sea dos equipos que se están peleando y no estamos en medio dos equipos de afuera que están peleándose en la cancha de nosotros y están originando daños colaterales a la población Zacatecana sobre todo a nuestros jóvenes porque sus prácticas son también la leva están llevándose a los jóvenes están buscando incorporar a los jóvenes a sus grupos delincuenciales los jalan muchas veces a través de la droga los empiezan a someter a partir de que los hacen adictos y que les deben dinero y que los obliga a eso a que se integren como halcones o como narcomenudistas o como sicarios con estos grupos delincuenciales entonces Zacatecas estamos como un sándwich estamos viviendo la violencia con grupos de afuera 70-80% de los muertos no son zacatecanos son de estos grupos que vienen de fuera y que bueno nosotros esperamos ha habido cambios el presidente de la república ha intervenido fue muy importante en Zacatecas ha estado mandando fuerzas de los grupos especiales y esperamos que empecemos a contener esta violencia y que empecemos a tener paz y tranquilidad en Zacatecas hoy como hace muchos años no se hacía porque padecimos dos años casi dos años y medio del COVID de la pandemia y después viene la violencia que se dio en Zacatecas que se está dando en Zacatecas hasta ahora en estos días precisamente en esta semana todavía en esta semana estamos viviendo el tema del festival cultural de Zacatecas o sea un festival que se había suspendido prácticamente durante los últimos tres años entonces estamos buscando que Zacatecas regrese a la normalidad ante una elección convulsa y complicada lamentablemente la delincuencia opta también por hacer eventos o actos o situaciones propagandísticas pues para generar toda una estrategia de miedo una estrategia de terror de temor de la población para facilitar precisamente lo que es la extorsión y este la amenaza y el cobro de piso y seguir con sus actividades delictivas en el estado entonces pero bueno lo que sentimos es que se ha estado acotando a la delincuencia queremos felicitar ahí al al ejército mexicano en Zacatecas a la guardia nacional que ha hecho un buen papel y también a la policía estatal que tenía tiempo que no operaba prácticamente hoy están operando por primera vez en Zacatecas la policía estatal tiene una fuerza de reacción inmediata en Zacatecas o sea tiene un grupo de 100 elementos que ahora de más pero mínimamente son 100 elementos de fuerzas de reacción inmediata que están listos para actuar en las situaciones de urgencia y de emergencia que se están viviendo por poner un ejemplo hace 10 días en el sureste de Zacatecanos los grupos de la delincuencia haciendo actividades propagandísticas cerraron carreteras quemaron camiones hacia Panfilonatera hacia González Ortega hacia Loreto hacia Pinos hacia Villidalgo hacia Villagonzález hacia Villagonzález Ortega hacia hacia Villagarcía y al día siguiente ya se tenían 8 gentes detenidas y se ha estado actuando o sea se ha estado actuando a lo mejor no con toda la con todo lo que se necesita pero las cosas se van se están construyendo como parte pues de un proceso que esto es así como se tiene como que se tiene que dar porque también pues una acción de mucha fuerza te puede llevar a muchos daños colaterales este se está actuando con mucha inteligencia se han se han localizado también depósitos de armamento importantes que han sido incautados se le ha quitado a grupos de la delincuencia también vehículos chalecos armamento balística importante y bueno pues yo creo que se han desmontelado más de 12 campamentos de delincuencia organizada que había en el estado seguramente hay más hay más todavía pero poco a poco vamos se van sentando las bases para para lograr este resolver este problema que ha tenido asolado y que todavía tenemos problemas en el estado por cierto por cierto senador ya te dejaron en paz tus odiadores porque eras blanco de odiadores externos y hasta por ahí creo yo que de juego amigo tenía rato que ya que no conversábamos pero recuerdo que en su momento te traían diríamos en sonora juido con el golpeteo bueno este era claro porque nosotros hemos sido defensores importantes de este proyecto de la cuarta transformación hemos sido un obstáculo este para ellos pero pero ya nos dejaron en paz o sea bueno ya prácticamente nos han ido dejando en paz y ya hemos ido este retomando nuestras actividades en lo general o sea pero como tú dices o sea dimos una lucha muy fuerte les ganamos dimos la batalla para ganar en Tamaulipas la gobernatura se tuvo un triunfo importante se logró también ganar en Acapulco Guerrero se logró en Jalisco teníamos una participación ganar en varios municipios del estado Tornalá Ciudad Guzmán Puerto Vallarta La Chona Zapotlanejo ahí con Gonzalo Álvarez el hermano Canelo varios municipios El Limón Tapa de Allende muchos municipios Ocotlán que fueron ganados por Morena y bueno hoy Morena en Jalisco somos se conserva hoy Morena estar encabezando la preferencia electoral de Morena en la ciudadanía y yo creo que vamos a ganar Jalisco y tenemos altas posibilidades de ganar la mayoría de las próximas gobernaturas que vienen a disputa para el año del 24 entonces la derecha está molesta nosotros hemos sido firmes defensores del proyecto les molesta a ellos que uno defienda el proyecto que defienda a los compañeros que están de este lado con nosotros que defienda uno a nuestro presidente un gran presidente de la república que tenemos y como te digo en Zacatecas se ha logrado tranquilizar el tema el tema de la ciudad fundamentalmente por la intervención directa del presidente de la república que ha estado atento a esta situación de violencia que se presenta en Zacatecas y que ahí va disminuyendo poco a poco ahí van las cosas caminando dos cosas para cerrar y agradecerte esta hora que nos has concedido para conversar sin censura senador José Narro Céspedes dice mi amigo mi maestro Jaime Hernández que la mañanera está convertida en una piedra en los riñones de la oposición esta oposición que desde trincheras como la de Carmen Aristegui a través de Denise Dresser desde el reforma a través de Denise Dresser piden que para frenar la polarización dice ella hay que terminar con las mañaneras y en términos de esa gente que forma parte de los que no quieren a la 4T o a la transformación de nuestro país si en algún momento gritaron al INE no se toca pues habría que decir a las mañaneras no se toca o como ves tú senador no pues yo creo que la verdad es que la mañanera es un espacio de conciencia de toma de toma de conciencia es un espacio de debate de las ideas es un espacio de información también para la población y creo que es una función fundamental de nuestro presidente y necesaria para todo para todo el país o sea creo que están viendo ellos pues como no levantan en las encuestas no 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 se convierten en opción ni en alternativa pues están viendo por dónde se agarran para tratar de avanzar yo creo que al contrario nosotros tenemos que fortalecer este tipo de estrategias y fortalecer más la comunicación con la gente más el contacto con la población y y fortalecer más este proyecto informándole a la gente lo que estamos haciendo lo que está haciendo el proyecto por el país y y y que el país va caminando como nunca este como nunca va caminando el país Vicente como nunca o sea yo creo que México se está convirtiendo en el país que más puede crecer económicamente a nivel a nivel mundial y está creciendo hoy tenemos la segunda o ya casi la primera moneda más fuerte en el mundo hoy con lo que nunca había pasado el peso mexicano le está ganando terreno al dólar hoy tenemos a veces el peso por abajo de los 18 1750 1770 hoy México se está convirtiendo por su gobierno un gobierno que da certeza que da certidumbre que maneja las cosas con honestidad que no está viendo a ver cómo corrompe cómo pide el diezmo cómo saca ventaja de la inversión externa y y bueno México ha ido fortaleciendo en estos meses de principios de año que siempre disminuían las remesas hoy las remesas siguen llegando y se siguen incrementando en el país la confianza sobre México se sigue sigue creciendo que es muy importante y siguen llegando empresas y empresas también de afuera de China de Japón de Corea Hyundai Kia este acaba de llegar y se acaba de inaugurar no hace mucho la BMW en San Luis Potosí es la hora de lo de Nuevo León en Monterrey o sea en México se está convirtiendo en el principal espacio de inversión de los capitales del mundo porque pues tenemos a una Europa en crisis con un precio de combustible exorbitante arriba de los 35 40 pesos 60 pesos el litro tenemos también que entre el problema de China y Estados Unidos capitales que estaban en China están buscando emigrar también hacia México capitales que estaban en Europa muchos de esos capitales de Europa acordémonos que se fueron a Europa a partir del plan Marshall son capitales de origen norteamericano hoy están viniendo hacia México también y entonces México se está convirtiendo en un gran espacio para el desarrollo el corredor interoceánico va a ser estratégico el Tren Maya va a ser muy importante la construcción de los aeropuertos la infraestructura que está haciendo nuestro presidente va a ser fundamental tenemos una buena infraestructura carretera sobre todo en el centro norte del país y donde tenemos dificultades que es en el centro sur sureste del país se está haciendo se está construyendo junto con nuestro presidente para precisamente lograr también incorporar al sur sureste del país al desarrollo nacional entonces hoy tenemos un país que se está poniendo de pie que está de pie que es un país que ha reconocido internacionalmente que ante estas bravuconadas que tú comentas de los senadores y de los legisladores norteamericanos posevió el respaldo de Putin a nuestro presidente y América Latina el respaldo cuando México nuestro presidente consultó al presidente de China sobre este tema de Fientanillo y se le pidió apoyo y bueno el problema es un problema de Estados Unidos no es un problema de México estamos con México o sea México es un país que tiene un gran consenso internacional y hay una buena relación con Biden y con el gobierno norteamericano tanto que ahora tenemos esta carta de entendimiento para el empleo temporal a los Estados Unidos que no había pasado durante muchos años hay un buen entendimiento entre Andrés Manuel y Biden pero bueno hay sectores de la derecha que son histriónicos que están buscando sacar raja para tratar de elevarse en las encuestas lo que no han podido hacer con el trabajo político y con las propuestas hacia la población norteamericana entonces se actúan histriónicamente como tú decías ¿qué es lo que buscan? bueno pues están buscando subir en las encuestas están buscando disputar la presidencia de la república tener posibilidades de ganar la presidencia de la república de los Estados Unidos y son prácticas politiqueras electoreras están tratando de usar a México como el patito feo y que nosotros paguemos el costo de sus problemas y también no se puede dejar de pensar que están llamando a que intervenga el ejército norteamericano porque tienen el interés del litio mexicano ¿no? y están presionando a México para que México ceda ante los intereses de ellos y bueno tenemos un presidente que no que no está acostumbrado a ceder a la presión y al chantaje y no para un México presidente que se ha mantenido con dignidad con aplomo dio muestras de su capacidad de convocatoria para la reunión que se hizo el pasado miércoles con cinco mandatarios con once mandatarios de América Latina y el Caribe bueno pues es la capacidad de convocatoria del presidente en poco tiempo precisamente para lograr enfrentar el gran problema que se tiene por la inflación que la inflación es una forma de afectar al salario y a los trabajadores y a los que más lo necesitan por eso parte del objetivo es vamos sobre la inflación para que baje la inflación y también para que la economía se empiece a mover más ¿qué va a pasar? va a haber más consumo interno va a haber más va a haber necesidad de producir más en el país y va a mejorar las condiciones de la economía nacional y las condiciones de la economía de América de América Latina y del Caribe oye senador siempre buscamos que estos diálogos nocturnos y sin censura no sean necesariamente así durísimo sobre sobre política pero bueno nos ocupó la hora en estos temas para cerrar déjame preguntarte cuando no estás en la política que yo creo que son muy pocos momentos ¿a qué te dedicas? ¿qué te gusta? ¿qué hace el senador José Narro Césperes? es el campo el campo a veces monto caballo este y el campo el campo es una forma de relax de convivir con la naturaleza de estar con la gente con mucha de la gente del campo es una gente realmente muy sencilla o sea que tú a ti si te gusta aquella de sí señor yo soy de rancho por eso nosotros siempre hemos estado manejando trabajando por el tema del campo hoy te quiero comentar se cumplen 104 años del asesinato artero a nuestro general Emiliano Zapata pero hoy es el día de Zapata vive la lucha sigue hoy sigue el campo mexicano luchando por la tierra por cambiar aquella reforma del 27 constitucional que generó y afectó en dos sentidos afectó al rezago agrario afectó los problemas agrarios que no se han terminado de resolver todo el tema del despojo que se hizo sobre tierras de comunidades indígenas y de giros en nuestro país y todos los problemas de rezago agrario que no se han resuelto que siguen ahí en los tribunales y en instancias institucionales que siguen manejando una cultura muy al estilo cristas siguen dándole vueltas y los campesinos siguen haciendo caravanas y siguen viniendo con todas sus penas y todas sus dificultades a buscar a la ciudad de México y a las a las instancias a buscar solución a sus problemas agrarios entonces el problema de la tierra sigue siendo un pendiente muy importante muchas instituciones la burocracia todavía la corrupción no termina de resolverse hoy necesitamos resolver el problema de la tierra el problema y necesitamos también una política para defender a la propiedad social de la tierra que siga que deje de ser la tierra de los ejidos fuente del negocio para unos cuantos y mecanismos de despojo y de atraco para los sectores más necesitados del campo mexicano los campesinos y las comunidades indígenas de nuestra patria también el derecho acordémonos que en el en el 92 se modificó el 27 para modificar el tema de la tierra pero también para modificar el tema del agua en diciembre del 92 también se creó la ley de aguas nacionales para buscar privatizar el agua despojar a los ejidos de su derecho al agua y lograr que la política del agua favoreciera a las grandes embotelladoras a las grandes lecheras a las grandes refresqueras a las grandes mineras y a las grandes ingenios azucareros a las grandes empresas que requieren grandes volúmenes de agua para realizar sus actividades o para vender sus productos entonces creo que el derecho humano al agua sigue siendo un pendiente logramos la reforma constitucional y estamos luchando para que salga la reforma legal sobre el derecho humano al agua tenemos problemas muy importantes porque ahora con la pandemia muchas concesiones de agua para la agricultura se cancelaron porque las oficinas de Conagua estaban cerradas y hoy sale un decreto pero el decreto únicamente permite regularizar aquellas concesiones que permiten regar 8.2 hectáreas y muchas superficies de tierra son de 10 15 20 hectáreas 30 hectáreas o más y se van a ver y se están viendo perjudicadas por ese decreto porque no van a poder renovarse esas concesiones por poner un ejemplo en Zacatecas hay 4.500 concesiones vencidas con ese decreto nada más se van a poder regularizar 450 concesiones entonces estamos viendo este tema del agua que es muy importante que se resuelva nosotros participamos con la Coordinadora Nacional Agua para Todos y participamos en la propuesta de ley ciudadana de Agua para Todos Agua para la Vida y estamos luchando para que se haga esta reforma también sobre el derecho al agua y bueno también el tema de los derechos y la cultura indígena es un tema también que sigue estando pendiente a mí me tocó participar en los acuerdos de San Andrés de la Reinsa en aquel año del 96 16 de febrero del 96 que quedaron los acuerdos de San Andrés de la Reinsa y que no se han cumplido la legislación internacional ha avanzado la corte ha avanzado en algunos temas pero todavía siguen los temas sustantivos que se debe de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho como sujetos de derecho público no de derecho privado esto es muy importante y el derecho al territorio el derecho a la autonomía el derecho a la consulta siguen siendo materia pendiente seguimos luchando por estos temas que siguen siendo materia todavía de espera y está el tema también del medio ambiente y la minería acaba nuestro presidente de presentar una reforma sobre minería que mucho va a ayudar o que mucho ayuda pero necesitamos abordar y fortalecer todo el tema del medio ambiente que tiene que ver México se ha trabajado mucho para las energías alternativas pero también tenemos que ver toda una estrategia de reforestación de cosecha de agua de conservación del agua de conservación del suelo nuestro suelo lo estamos perdiendo por la erosión la erosión va por se da por el viento se da por el agua porque también el agua arrastra la capa vegetal de la tierra y también se da por los químicos entonces necesitamos combatir la erosión necesitamos conservar nuestra tierra necesitamos conservar nuestra nuestra agua necesitamos conservar nuestras semillas necesitamos producir alimentos cada día más sanos para el consumo de nuestra población y para el consumo del mundo entonces necesitamos recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria entonces estamos trabajando también fuertemente por el medio ambiente estamos trabajando por el medio ambiente y el tema de la minería poderlo acotar la reforma del presidente es un paso importante pero no es suficiente y en ese sentido quiero comentarte que el día 17 de abril realizaremos como coordinadora nacional plan de Ayala en la sala de armas de la Magdalena Michuca a las 10 de la mañana el congreso nacional de la coordinadora nacional plan de Ayala queremos invitarte para que nos acompañes para que nos des seguimiento Vicente va a ser un congreso donde Zapata cabalga de nuevo se vuelve a poner las polainas vamos a caminar firmes en todo este gran proyecto de la cuarta transformación y al lado de nuestro presidente para profundizar y lograr que el campo se termine de poner de pie vamos a luchar para que el bienestar también le llegue al campo mexicano y también llegue el tema de la productividad necesitamos mejorar nuestra autosuficiencia alimentaria y depender menos del exterior del tema de nuestros alimentos entonces necesitamos como dijo Lázaro Cárdenas una política integral cuando Lázaro Cárdenas entregó la tierra pero se creó Banrural se creó la Conasupo se crearon la aseguradora nacional agropecuaria se creó Fertimex se creó la productora nacional de semillas o sea si es una política integral hoy queremos plantearle a nuestro presidente que hagamos una política integral necesitamos devolverle el crédito a los campesinos que es muy importante necesitamos crear instrumentos para que haya apoyo para que la gente tenga condiciones para volver a sembrar su tierra por lo menos el capital lo que es el avío el crédito de avío para que la gente tenga las condiciones para volver a sembrar ya nuestro presidente está apoyando con fertilizante pero pues la semilla el diésel y todo lo demás ha subido mucho y lo que producen los campesinos casi no vale y lo que compran los campesinos ha subido mucho de precio por poner un ejemplo el fertilizante prácticamente subió un 60 80% de precio y lo que producen los campesinos subió el 8 o 9% de precio entonces no es correcto porque la crisis las pastas la está presentando sobre todo estos sectores o sea los sectores del campo mexicano y a veces los que más lo necesitan entonces hoy necesitamos el crédito para el campo hoy necesitamos comercios justos con los compañeros de Estados Unidos con los mexicanos que tenemos allá y con el mundo necesitamos que le paguen bien a nuestros campesinos porque en México producimos alimentos de calidad y nutritivos entonces saludables hechos con las manos del amor de los campesinos mexicanos entonces queremos mandarte un saludo 17 de abril día internacional de la lucha campesina en la sala de armas de la mangalena michuca a las 10 de la mañana los esperamos a todos para que nos acompañen en este congreso nacional de la coordinadora nacional plan de ayala fue 104 aniversario del asesinato de zapata pero zapata vive y la lucha sigue y la pues por allá nos vemos y la sempa está viva y estamos presentes en la lucha del campo mexicano y en la lucha de nuestro país al lado de nuestro presidente ante donier López Obrador senador gracias porque siempre eres muy generoso con la audiencia de Sin Censura y con tu servidor agradezco profundamente que te hayas dado la oportunidad de conversar largo y tendido con nosotros y como siempre espero que se repita muy pronto te mando un abrazo y por allá nos vemos en este evento muchas gracias Vicente muy buenas que pases buena noche muchas gracias el senador José Narro Céspedes senador federal de Morena por el estado de Zacatecas hablando con nosotros Sin Censura y le agradezco también a usted que no solamente nos ve sino que nos comparte gracias por compartir con familiares amigos contactos a través de Whatsapp de Facebook de Twitter por donde usted quiera desde nuestros canales en Youtube Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta estos diálogos nuestras mentadas nuestro análisis los segmentos que durante el día nuestros compañeros de producción van dejando les decía en nuestros tres canales de Youtube Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta por lo pronto muchas gracias hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y hay medios sin cura hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sin cero sin pero sin miedo y sin censura sin Censura TV sin Censura TV sin Censura TV sin Censura TV sin Censura TV